...su materia, si no lo importante es que es didáctico. Es didáctico, por eso siempre los periodistas lo buscamos, ¿no? Lo requerimos, ¿no? Nos explica algunos temas engorrosos de la economía. Vamos a ver qué pasa entonces con el sistema privado de la economía. El que es profesor unida al sitio, ¿no? Sí, claro que sí. Tiene esa pasta para explicar las cosas. Bueno, atención a oyentes, porque somos 5 millones de aportantes, más o menos, ¿no? Un poco más, un poco menos. Y acá no va a haber el default, ¿no? Así que el que no se cambia, más bien pasa al nuevo, este... Claro, no queda como está, sino más bien lo cambia. Debería ser al revés, ¿no? Porque uno opta por un cambio, ¿cierto? Entonces llamas, o por correo, o como sea, optas por un cambio. Acá es al contrario. Quiero ser al revés de lo que manda la lógica. Exactamente. Pero en este país no hay lógica, pues, ¿no? Nunca. La noticia del día, sin duda, el choque, el accidente que ha tenido la primera dama, hoy ha hecho noticia Nadine Heredia, no por una cuestión política o por, en fin, a un ímpetu de ser candidata a la presidencia más adelante, sino por un accidente de tránsito que ocurrió muy temprano y que movió de alguna manera al gobierno, ¿no? Porque el presidente de Antumal estaba en Arequipa y tuvo que regresar a Lima. Así es, tuvo que volver, obviamente, para indagar sobre la salud de su esposa. En un principio parecía que el accidente había sido muy grave, más bien el que terminó bastante herido fue el chofer de la camioneta que transportaba a Nadine Heredia. Parece que, según el propio presidente, va a tener que ser operado a la rodilla. Pero Nadine Heredia tiene solamente algunos golpes, ha quedado en revisión en la clínica de San Isidro para hacer un chequeo. Según testigos fue fuerte, ¿no? Sí, es un carro, según testigos, lo que he escuchado es que un carro cerró a la comitiva. Obviamente la comitiva a velocidad terminaron impactando y la camioneta de Nadine terminó estrellada en un poste. Impactó contra un carro de una pareja de personas mayores, entiendo, ¿no? Exactamente. Que estaba bien tranquilo. O sea, no hay acá ningún tema de alcohol ni nada de eso, ¿no? No, lo que sigue, yo creo que la falta de respeto, de conciencia de los ciudadanos, y ahí me incluyo, nos incluimos todo de cuando escuchamos una sirena, no hacernos a un lado, no ceder el pase, no detenernos, cosa que en otros países es bastante normal, ¿no? Porque obviamente, y es mi opinión, de repente tú tienes otra, por un tema de seguridad, dignatarios de tan alto nivel, pues tiene que tener algún tipo de seguridad y algún tipo de preferencia para moverse a los ciudadanos. Bueno, todo debe investigarse, porque hasta donde entiendo todavía no hay una versión oficial, ¿no? Al menos que yo sepa, no hay una versión oficial. No, es lo que han recabado los periodistas que llegaron a la zona con algunos testigos. No se sabe, porque tú sabes que con velocidad, respeto o no respeto, en fin, aparte en una hora en la que entiendo no había mucho tránsito, sí. Ha sido muy temprano, no sé. Pero claro, definitivamente va a volver, y ya lo he visto en algunas redes sociales, la discusión con respecto a los autos oficiales, que incluso van con las liebres, ¿no? Con estos policías motorizados que abren el paso. Y que es una prerrogativa que tienen las altas autoridades de los tres poderes del Estado. No solamente de los ministros. No, fiscal, el poder judicial. Hasta incluso, no de liebre, pero sí autooficial con seguridad los congresistas. No sé si tengan la prerrogativa de abrir paso, pero sí, por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, incluso los magistrados, ¿no? Gracias. El Poder Judicial. El fiscal de la Nación. Y me decía que en el gobierno de Alan García, si no me equivoco, el primer consejo de ministros de Jorge del Castillo determinó que las autoridades, porque Alan García, pues tú sabes, es un tipo muy demagógico, ¿no? Y le encanta quedar bien a la platea, ¿no? Yo estoy de acuerdo más o menos con eso, ¿no? En el sentido de que no porque no se necesite seguridad para nuestras autoridades, porque ellos hacen uso y abuso a veces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están manejando, la forma, ¿no? Porque a veces meten el carro nomás. Claro, junto a Juan Carlos tienen la lectura de que lo hacen porque hay que irse para un lado y la gente no lo hace. Pero a veces yo veo que pasan y sacan el cuerpo los agentes y con la pistola es como si que no te mueves te voy a disparar, ¿no? Y se pasan las luces rojas y todo. Incluso lo he escuchado de algunos ex ministros, ex congresistas que lo único que, o de las cosas que más extrañan es eso, ¿no? Porque llegan a su destino mucho más rápido en esta ciudad. Bueno, hay algunas autoridades que detenidas en un semáforo, paradas en medio del tráfico, vulneran su seguridad, ¿no? Yo sí lo creo en ministros. Ponte que el fiscal de la Nación que está viendo un caso polémico de narcotráfico, que esté atracado en el tráfico sin mayor seguridad que un custodio dentro del carro. Eso es un riesgo. Es un riesgo, sí. Entonces, igual puede ser un objetivo de atentado, ¿no? Por eso, justamente eso lo digo. De todo tipo, ¿no? No solamente de lejos o de... Eso es un tema de seguridad y, además, que se ve y se realiza en todos los países, ¿no? Lo que pasa es que en otros países sí te respetan, pues, ¿no? Entonces, escuchan la sirena y se abren, se detienen a un lado de la vía y van abriendo pasos. ¿Será que estamos hartos de esta congestión de tránsito que no queremos saber nada, no? Ni siquiera queremos, este... Más bien todos quisiéramos una libre. Una libre. Por una, por lo menos. Bueno, Nadine Heredia sigue en la clínica angloamericana. Otro tema en discusión es por qué la señora no fue al hospital Rebagliati, que le quedaba muy cerca, o más cerca, que a la clínica angloamericana, ¿cierto? Claro, se mencionó que incluso ya los ministros tienen seguros privados. Seguros privados. Médicos privados. Y ahí se dio la conclusión de que Nadine Heredia tampoco es funcionaria pública, ¿no? Esta discusión es eterna. Puede tener un... Y lo puede tener, ¿no? De tener un seguro privado. Ahora, probablemente, si hubiera querido ser demagógica, hubiera ido al seguro social, ¿no? Sí, pero esas son ideas, como decir, es absolutamente estériles, ¿no? El hecho de tener un seguro privado. Claro que sí. Yo también lo tengo y tampoco me voy a atender a seguro social. Claro que sí, claro que sí. Bueno, esa es otra de las discusiones. Y el tema está que Nadine Heredia sigue en la clínica. Entiendo que el presidente Humala regresó a Arequipa para continuar... Sí, antes de salir de mi casa para venir acá a la radio, ya estaba hablando de un discurso en Chivay, tengo entendido, ya había retornado, ¿no? La bondad es de tener un avión residencial. Claro, que nos pueda transportar. Ha venido, indagó sobre la salud de su esposa, la saludó, vio que todo estaba bien. Y volvió a cumplir con su labor, ¿no? Que dejó encargada a los ministros por un lapso de dos o tres horas, ¿no? Bueno, está con nosotros Miguel Yacolca. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal ahí deseando tener una liebre? También, me imagino. Me imagino. Las veces que he visto pasar estas unidades, he escuchado en la población, en la calle, que en algún momento va a suceder algo. No van a parar hasta que suceda algo, ¿no? Sobre todo las voces de las mayores. Y mira, esta vez le tocó a la primera dama. Y como decían ustedes, no ha sido de mayor consideración, ¿no? Bueno, no pasa solamente Miguel con los funcionarios. Pasa también con las ambulancias, ¿no? Sí, sí, sí. Con los bomberos. Y muchos incluso después de que pasa una ambulancia aprovechan y se ponen atrás para pasar. Se ponen detrás. Sí, sí, sí. Que eso está sancionado en el reglamento también. Bueno, yo he visto, y les cuento, he visto una vez, y lamentablemente pues aquí la gente aprovecha también de las cosas. He visto una vez una ambulancia que con la sirena prendida avanzaba muy rápido y dije, esta ambulancia me parece rara. La seguí y efectivamente fue a su base. No fue a atender ninguna cárcel. Ah, claro. Pasa pues. Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Pero tampoco he sancionado y creo que deberían ser sancionados también estos inescrupulosos. En Etiqueta Negra, en esta excelente revista de crónicas, hablaban de que en Colombia los empresarios, por el tráfico de Bogotá, que es también terrible como el de Lima, estaban optando por alquilar ambulancias para transportarse mucho más rápido en la ciudad. Es que verdad, se ha echado la trampa, ¿no? Habían ambulancias acondicionadas para que el empresario vaya cómodo y con la sirena y la sirena es mucho más rápido, ¿no? Bueno, se alquilará. Interesante. ¿Quién eres? Bueno, Miguel, otro tema importante, nos está ganando el tiempo, es sin duda el de Alberto Fujimori, ¿no? Ayer no nos faltó, no faltó mejor dicho tiempo para hablar de este asunto. Y este video que apareció, que también está siendo pues utilizado por ambas partes, ¿no? Algunos consideran que se está mal utilizando el video, otros ya hablan, incluso el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Señalando que van a hacer una investigación sobre este tema. Y bueno, hay reacciones también de los congresistas fujimoristas, ¿no? Sí, también ha hablado al respecto del padre del presidente o el gobierno de Tomala. Hoy mismo, Isaac Humala ha sido duro incluso contra su propio hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Ha dicho que hay una conspiración que se está manejando hace bastante tiempo. Contra Alexis Humala, ¿no? Bueno, vamos a ver, nos ha ganado el tiempo del primer bloque, vamos a ver si más adelante completamos este asunto de Isaac Humala, que creo que también visitó a Nadine Heredia, ¿no? El que ha ido es Alexis y la mamá. Esa es la tarjeta. Faltó Isaac Humala, el padre, el patriarca de la familia. Pausa, regresamos con el economista González Izquierdo.